Inventario 15BH 30072, un Chevrolet Elmatis 2006, color verde. Al frente observamos todo el daño del frente, completamente cofre, parabrisas, palmas, no trae radiador, no trae sus motoventiladores, salpicadera del lado izquierdo toda dañada, su llanta se ve en buenas condiciones, en un ring normal. Todo lo que es la puerta dañada y prensada, no trae vidrios, por el golpe se le rompieron, ahí se le ve, están rotos vidrios, los dos vidrios, espejo retrovisor también, la carcasa está rota, la luna se la trae, manijas en buenas condiciones, la puerta de adelante, le hacen falta las molduras de la puerta, la manija de la puerta trasera no la trae, la rota, está completamente golpeada también, llanta de un ring normal, ya golpeado también, cristal en buenas condiciones, todo el parabrisas dañado, todo en buenas condiciones, salpicadera dañada, completamente dañada, la llanta está afuera, está hacia lo que es, pegando lo que es, la llanta está recargando la llanta sobre el carro, está recargando, junto con la suspensión, las puertas de este lado en buenas condiciones, fuera de su lugar, pero en buenas condiciones las dos, al igual que sus luces traseras, en el lado derecho, sus manijas, sus manijas, sus vidrios, sus molduras, si los trae, no me trae un golpe por la parte de abajo, y se alcanza a ver, llanta en un ring normal, en buenas condiciones también su llanta, todo su medallón quebrado, calavera al lado izquierdo, quebradas, calavera al lado derecho, en buenas condiciones, su fase en buenas condiciones también, al igual que sus luces traseras, en el interior de la cajuela no trae nada, de completamente vacío, en el interior, elevadores manuales, asientos y respaldos en buenas condiciones, vamos a ver, a ver, a ver, aquí tenemos seis más de las cajuelas, en las cadenas de la bomba, viene la tapa suelta, pero la bomba se ve que no se la la ha aflojado, en buenas condiciones, en la parte de enfrente, en mi parte de abajo, en la capa es la capa es la capa, la capa es la Como habíamos dicho, pues la puerta está así atora. Está trabada la puerta. Asientos de los palos en buenas condiciones. Son de tela. Vemos un gato, una llanta que está dañada, una llave, no trae estéreo, le hace falta su estéreo, su carcasa del estéreo. El volante le hace falta nada más lo que es la tapa del volante. Ahí viene suelta esta pieza. Todo su tolo en buenas condiciones. La palanca, ahí se ve que está me metida, está azafada más bien dicho, es la palanca. Por lo que es la parte esta, está azafada, ahí se ve completamente azafada la palanca. El interior del motor. Pues está prácticamente caído el motor. Aquí vemos dónde va la llanta, no sé si es la caja de velocidad, no sé, pero está toda rota. Ahí se observa. Está toda rota la caja. Se observa mejor. Creo que aquí es la caja de velocidad, porque tengo muchos engranes. Está completamente rota. Como habíamos dicho, la suspensión viene dañada también. Ahí se alcanza a ver. Acá no me está sujeto con un soporte, el motor. Está caído todo. Se falta la bomba, el tapón del aceite. Su placabín normal. Vemos su computadora. Aquí viene, aquí viene el arnés. Está quebrado también. Espeñar. Espeñar. Gracias por ver el video.